¿En serio? ¿De Juanca? ¿Quieres de Juanca? Ya está. Siempre tú, tú, tú. Siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, tú, tú. Siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé. No tengo nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla. Y trato de olvidarte. Y yo quiero olvidarte. Y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar. En mi mente siempre estás. Siempre tú, 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 tú. Siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Qué voy a hacer? No sé. No encuentro nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla. Y me trato de olvidarte. Y yo quiero olvidarte. Y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. Siempre en mi mente. Siempre en mi mente. Siempre en mi mente.